El Espíritu Santo Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz 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 Las pruebas de un lugar orando, bendita oración, me apelo a hablar con Dios, orando. Y si tú hablas con Dios, las cosas van viajando, orando. Cualquier necesidad, Dios abre soledad, orando. Descansar en el Señor, las penas de un lugar orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Que toda la gloria sea para Dios, amados. Santo es el nombre de Dios. No puede estar sin tu corazón, que alabar. Chocando con voces al agua a mi Cristo. No puede estar sin tu corazón, que alabar. Chocando con voces al agua a mi Cristo. No puede estar sin tu corazón, que alabar. ¡Despérenme, espérenme, 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 apoderarte de mí! ¡Despérenme, espérenme, 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 apoderarte de mí! Apoderarte, apoderarte, apoderarte de todo tu ser Cuando el paraón dejó ir al cielo, Moisés les guió por el desierto Cuando el paraón dejó ir al cielo, Moisés les guió por el desierto Pero yo bailo adelante de ellos, pero yo bailo adelante de ellos Me guía como una nube, de noche con luna en fuego Me guía como una nube, de noche con luna en fuego Me guía como una nube, de noche en fuego Me guía como una nube, de noche en fuego Cuando el paraón dejó ir al cielo, Moisés les guió por el desierto Cuando el paraón dejó ir al cielo, Moisés les guió por el desierto Pero yo bailo adelante de ellos, pero yo bailo adelante de ellos Me guía como una nube, de noche con luna en fuego Me guía como una nube, de noche con luna en fuego Me guía como una nube, de noche en fuego Me guía como una nube, de noche en fuego Cuando el paraón dejó ir al cielo, Moisés les guió por el desierto Cuando el paraón dejó ir al cielo, Moisés les guió por el desierto Pero yo bailo adelante de ellos, pero yo bailo adelante de ellos Me guía como una nube, de noche con luna en fuego Me guía como una nube, de noche en fuego Me guía como una nube, de noche en fuego Pero yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Pero yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Yo bailo adelante de ellos, me guía como una nube, de noche con luna en fuego Porque el reino, el reino, el reino, el reino por poder Listo, 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 eres tu idioma Listo, 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 eres tu idioma A probar las cosas de esa vida, hay que creer E, 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 Robá es la boca de esta bendita, E, 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 E. El mar es la puerta de esta herida, de fiel, de fiel El mar es la puerta de esta herida, de fiel, de fiel Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta en su nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta en su nombre Cantaba a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre Toda la tierra canta en su nombre Toda la tierra canta en su nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta en su nombre Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él Eres Dios del imposible, todo Él lo puede hacer Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él Eres Dios del imposible, todo Él lo puede hacer Eres el Señor que me ama, ¿cómo podría olvidarme? San Dios podría haber amado, ¿cómo podría olvidarme? Yo no lo dejaré, yo no lo dejaré, ni lo abandonaré Porque yo estaré hasta el fin ES чисristo es tan grande, no hay otro como Él Él es Dios de lo posible, es como él lo puede ser Pues su Cristo es tan grande, no hay otro como él Él es Dios de lo posible, es como él lo puede ser Él es el Señor de me ama, ¿cómo podría olvidarme de él? Si su sangre confía de la mano, ¿cómo podría olvidarme de él? Yo no lo dejaré, ni lo amasaré, con ello estaré hasta el fin Yo no lo dejaré, ni lo amasaré, con ello estaré hasta el fin Toda la tierra se adorará, toda la tierra cancha tu nombre Toda la tierra se adorará, toda la tierra cancha tu nombre Gloria a Jesús, aleluya Santo, santo, aleluya Gloria al Rey de Reyes, amén, aleluya Te adoramos Señor, aleluya Gloria, gloria, gloria a Jesús Santo, santo, aleluya Sigamos adorando a Dios, amén, aleluya Gloria a Jesús, santo, aleluya Estamos, gloria a Dios, amén Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 17, del 8 en adelante, hermanos Nada, una historia donde dice que cuando Moisés fue a pelear con Amalek, amén Dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Amalek prevalecía Pero cuando las levantaba, hermanos, el pueblo ganaba Hermano, el hecho de levantar las manos al cielo es señal de victoria, hermanos Esta alabanza se titula Quiero levantar mis manos, gloria a Dios Háganlo creyendo, hermanos Gloria a Dios, aleluya Quiero levantar mis manos, quiero levantar en mi voz Ofreciendo a Ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a Ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Y me postro en Tu presencia Mi vida y mi corazón 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 Hijo de Dios Descidemos toda la gloria a otra y a una fiesta. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi coro, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me constro en tu presencia, mi adoración. Hijo de Dios, descidemos. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, descidemos. Toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar en mi voz. Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me constro en tu presencia. Ven, adoración. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Toda la gloria, la honra y honor. 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 Amante. Amante, solo a ti, Señor. Amante, solo a ti, Señor. Amante, solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir el camino, Señor, seguir sin desmaiar. Señor, mostrarnos en tu alma, Señor, y no mirar atrás, seguir el camino, Señor, seguir sin desmaiar, Señor, mostrarnos en tu alma, y no mirar atrás. Y amarte solo a ti, Señor. Y amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu camino, Señor, mostrarnos en tu alma, Señor, seguir sin desmaiar, Señor, mostrarnos en tu alma, y no mirar atrás, seguir tu camino, Señor, seguir sin desmaiar, Señor, mostrarnos en tu alma, y no mirar atrás, y no mirar atrás, y amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, seguir sin desmaiar, Señor, mostrarnos en tu alma, Señor, y no mirar atrás, Señor, mostrarnos en tu alma, Señor, y no mirar atrás, Señor, mostrarnos en tu alma, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, y no mirar atrás, la palabra de Dios, mis hermanos, en Romanos 8, 35, creemos que para nada el amor de Dios, que en este momento, la relación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, escala, quizá, la palabra de Dios dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna otra cosa nada, nada nos podrá separar del amor de Dios sino que somos más que vencedores por aquel que nos salvó hermanos conoces que es la presencia de Dios porque sólo Cristo Jesús pudo hacer ese sacrificio sólo Él pudo derramar sus ángeles por mí y le cuento y le cuento le hablas y que el problema hoy es más grande y le cuento que es el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!